Pómalame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bailar, so not sexy mama You start this fire, the way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, ooh la, ooh la la Pómalame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, pómame la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Pin took it out so right Can get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una arena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, see I'm so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bailar, don't want sexy mama You start this fire The way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una jena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero la mano, para para para, para para拍 la arena Ne'o, vano, 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 vano Bueno, vano, vano. Don, gara, don, gara, don, gara, don. Don, gara, don, gara, don, gara, don, gara, don, gara, don, gara He slowly knows the right Can't get you out of my sight Ooh, 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 ooh. Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that Ooh, la, ooh, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero amara, amara, mira, mira, mira Para, amara, para, 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 mira Para, no, para, no, para, 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 para Tóngaro, tóngaro, tóngaro Y ahora Te quiero amara, amara, mira, mira, mira Para, amara, para, para, mira No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres lo que tenés 子 No sé una tina I'm your girl, I'm your girl Bella, you're not sexy mama You start this choir The way you look at me, take me higher I want this moment to last forever and ever And over again Give me, give me some more dance Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una agenda, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una agenda, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero en la mano, para mí, a mi arena Para, 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 para mi arena Para, 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 para Tóngara, 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 tóngara Tóngara, tóngara It's looking all right Can't get you out of my sight Tóngara, 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 t buena esta noche quiero bailar sobre la arena, no soy una fiesta, no soy nada más, ven pa'ca, ven pa'ca y ahora tómame la mano que tú eres una buena esta noche quiero bailar sobre la arena, no soy una fiesta, no soy nada más, ven pa'ca, ven pa'ca y ahora Y ahora No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora